Sí, se están realizando distintos controles, prácticamente durante todas las jornadas laborales, principalmente en lo que es todo lo relacionado al control vehicular, tanto motovehículos como autos. ¿Estuvieron haciendo un operativo especial en los últimos días? No, operativo especial no, o sea, esto lo venimos desarrollando de hace ya bastantes días, o sea, estamos tratando de normalizar algunas cuestiones en lo relacionado con el transporte nocturno, que se llega a la ciudad, principalmente que hace el traslado por ahí de chicos a boliches cercanos a nuestra ciudad, bueno, hemos encontrado distintas anormalidades, tanto por ahí en el tema de las documentaciones de aquellos vehículos que vienen a transportar los chicos, como también cuestiones que vamos a ir desarrollando en el tema de darles algún lugar determinado para que por ahí los chicos que vienen de un lugar no se, por ahí no terminen encontrándose con chicos que salen de lugares de acá de la ciudad, porque por ahí sabemos que se han, por razones obvias de que por ahí, o demasiado alcohol o algunas otras cuestiones que por ahí uno no termina entendiendo, se han desarrollado desmanes, peleas, distintos tipos de agresiones, que por ahí también nos lleva a los transportes que por ahí están bajando los chicos en un determinado sector, que sería el Chapuy y Pepítero Daniel II, por ahí lo desarrollen esa tarea en otro lugar, y por supuesto, munido de las documentaciones pertinentes para que todos tengamos un resguardo en que pase cualquier cuestión y, no es cierto, primero sepamos quiénes son los transportes y después que tengan todas las documentaciones como principalmente el seguro por aquellos que suben a los vehículos. ¿Y cuáles fueron algunas de esas irregularidades que encontraron? No, irregularidades, se encuentran vehículos, incluso tenemos ahí uno enfrente, no sé si ustedes tomaron alguna imagen, falta de documentación y principalmente falta de la BTB que ahora creo que se le iba a retirarlo al lugar para hacerle la correspondiente verificación técnica obligatoria. ¿Se encontró esto que se venía denunciando desde el Consejo Municipal, que era la sobrecarga de los vehículos en cuanto a la cantidad de pasajeros que tenían habilitados y la que llevaban realmente? Nosotros hemos encontrado distintas temáticas, o sea, te vuelvo a decir, no es solamente ahora, nosotros hace rato que venimos desarrollando esta tarea, tenemos montones de documentaciones de vehículos que se han remitido en distintos momentos que han salido para algunos lugares, como momentos que salían acá de la plaza céntrica, en otros lugares se juntaban en las dos rutas o en algún otro lugar. O sea, siempre estamos tratando de controlar esas situaciones porque queremos que los chicos viajen tranquilos, que sea así, que no, tampoco un vehículo que está habilitado para 30 personas que no viajen 60, como es una cuestión lógica. Así que estamos tratando de trabajar lo más posible, por ahí cuesta, porque por ahí tampoco tenemos un lugar determinado donde esos colectivos o esas traffic van levantando los chicos, pero bueno, estamos tratando de trabajar en tal fin. ¿Encontraron resistencia por parte de los dueños de los vehículos? No, 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 no se encuentra resistencia porque te vuelvo a decir, es un trabajo que ya se viene desarrollando de años anteriores, o sea, no es que salimos los otros días a hacer, no, es un trabajo que ya venimos de años anteriores desarrollándolo y que medianamente los que vienen a la ciudad saben que tienen que tener la documentación. O sea, a ver, y está quien también tiene un transporte público que es constantemente, anda en la ruta o sale o hace un trabajo de andar llevando gente a distintos sectores también que no puede alegar ignorancia a la ley, saben las cuestiones que tienen que tener por un formalismo. ¿Se van a intensificar estos controles? Sí, 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 los controles se van identificando como, se intensifican porque, a ver, se está tratando de ordenar la ciudad en lo que más se puede, o sea, es un pedido del intendente municipal de que la ciudad la tenemos que tratar de ordenar, tratar de que todos cumplan con las normativas vigentes en lo posible, o sea que nosotros salimos a controlar el tránsito medianamente, estamos controlando la venta de la bebida alcohólica, estamos controlando medianamente la minoridad que si bien por ahí no nos termina compitiendo todo, pero también lo estamos tratando de hacer y estamos también desarrollando la tarea de que tanto los almacenes como los distintos locales por ahí no expendan las bebidas después de las 23 horas, o sea, se están tocando muchas cuestiones que por ahí hacen al desarrollo de que la ciudad tienda a normalizarse en un montón de cuestiones, cuestiones que también por supuesto llevan un tiempo determinado, pero se está trabajando en tal fin.